Para el verdadero amor Del chico rompe corazones Allí en Los Ángeles, California Ahí va Te saco del olvido, dice Para el gallo sonidero y para el oso Sonidero, no tiene ayer pachuquita la bella El gallo sonidero Y no puedo vivir sin ti Porque mi voluntad Termina siempre en tu boca No quisiera dedicarte Más en mi mente, pero estás presente Y no puedo hacer nada para que te vayas Con eso de pronto todo me faltará Porque en cada esquina, en cada calle que caminas Hay un nuevo amanecer Pero te veo a ti Te saco del olvido para el único amor del Caifán Aquí va Si quieres te saco hasta del olvido Pero dime cómo hacer para no extrañarte Cómo beber noche cuando amores tarde Porque no me escuchas tú de inventarte En otra boca que pueda besarte No percibo nada de tu aliento Y aún no te siento Amor Yo quisiera dedicarte Más en mi mente, pero estás presente Y no puedo hacer nada para que te vayas Como si de pronto todo me faltará Porque en cada esquina, en cada calle que caminas Hay un nuevo amanecer Pero te veo a ti Pero te veo a ti Como si fuera ayer No tengo ningún problema Si quieres te saco hasta del olvido Pero dime cómo hacer para no extrañarte Cómo beber noche cuando amores tarde Porque no resulta esto de inventarte En otra boca que pueda besarte No percibo nada de tu aliento Y aún no te siento Amor No quisiera tenerte más tiempo en mi mente Pero en mi corazón estás presente Es que no hay aire si no hay aire si no estás Si no estás conmigo No quisiera tenerte más tiempo en mi mente Pero en mi corazón estás presente Dime cómo hacer para no extrañarte Cómo beber noche cuando amores tarde Grupo Cadeo Original No quisiera tenerte más tiempo en mi mente Pero en mi corazón estás presente Porque no puedo olvidarte No puedo arrancarte de mi mente Olvidarte no, no puedo Esta mañana con este beba nos despedimos Placiendo a mi carralito El Guaruna del Forest Chicos, rame corazón Buenas tardes, nos vemos Sean felices Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao Gracias por ver el video.